El hombre, el hombre en general, tropieza siempre con la misma piedra. Lo que siento es que estos tienen adelante como una montaña y dale que va, dale que va. Más diría, con cariño... Le tienen los huevos al plato. Bueno, en este caso los ovarios, Janina. Porque, a ver, ella ya sabe, ya viene viendo todas las parejas que tuvo. Estoy hablando de Daniel Osvaldo y Janina Maradona. Van, vienen, van, vienen. Evidentemente, algo los unen. Eh, sí. Puede ser el espanto también. Puede ser el espanto. Pero sabés que a veces, a veces, perdón, Cari, el ser humano tiene que entender que hay personas que son simplemente para eso. No es para otra cosa. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Estoy entendiendo. O lo que quieras. Es eso. El pensar que uno puede construir. Porque, de verdad, hay gente que es así, que es como de la vida, ¿entendés? Poquito con vos, poquito con vos, poquito con vos. Y no es para... Porque si no te haces mala sangre. Te haces daño. Él es un hombrón que pasa caminando y las mujeres van, mirá, volteándose para verlo. Y entiendo, Flor, por lo que está diciendo. Algo central, algún secreto. Claro, que ella quiere una familia. Y él, me parece que quiere más divertirse. Y bueno, esto no funciona. Él es rajero. Igual, perdón. El problema de eso, porque si no, parece que, Janina... El problema de estos... Ella está enamorada. Este tipo de seres de los que habla Flor, es que ellos después sí les prometen otra. No es que dicen, bueno, tengamos un tachan, ¿entendés? Claro. Tengamos solo sexo, ¿no? Le prometen un proyecto. Le prometen un amor, le prometen cosas. Pero siempre te prometen cosas. Dejame que yo te cuido, cinco hijos, mi amor. Siempre, siempre hay mentiras. A ver el posteo. Sí. A ver. A ver. Tenemos un posteo. Donde likeó, un posteo profundo, donde ella pone un like. Ahí está que se dejaron de seguir. Claro. ¿Ya empezamos? ¿Qué tenemos? Pero no puede pedir esa tragedia mayor. 12 años tenemos, ¿no? Sí, 12. Tenemos 12, a ver. Correte, salite. Dejá de intentar pertenecer a costa de tu paz. Lo verdadero fluye y no hace falta que yo te lo diga. Vos lo sabés, pero te empeñás en quedarte por si capaz. Perdé la paciencia en un sentido saludable y amoroso. Perdéla. Y con todo el amor del mundo, mandá el carajo a todo lo que te quita el brillo. María Bruno. ¿Quién es María Bruno? Es una psicóloga. Es una psicóloga. Es una psicóloga. Igual te juro, me perdón. Me deprime los mensajes a través de alguien. Me deprime. Me acordé quién lo había hecho. Sí. Sofía, la ex de Fedeval, había compartido un posteo de una psicóloga. Sí, también. Hablaba de que así son los psicólogos. Evidentemente le cuesta. Nicole Leumann lo hace todo el tiempo. Nicole Leumann te comparte frases de autoayuda y te ayuda a pensar. No es más chirulo esto, pero es de mi niña. No. Es muy del concepto. No, es mentira. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya ya va a pasar compartiendo. El problema es Instagram. El problema es Instagram. Porque el celular te va escuchando. Vos vas hablando de un tema y abrís Instagram y te aparece todo esto. Bueno, pero pará. Es necesario que te aparezca una psicóloga y te clarifique la imagen de tu ex o tu actual. Ella sabe que esto no funciona. Porque evidentemente, a ver, opa, ha sido una cosa que te la clarifique directamente a vos y otra cosa es que sea un mensaje como este, como a nadie. Ella le puso me gusta a ese mensaje. Por eso digo, la patología de Osvaldo frente a Asma. Ay, a mí. La patología. Ay, ni siquiera. La patología. Habló el doctor. Adelante, letrado. Adelante, letrado. Ahora, como mi papá Calixto. Pero digo, si vos ves la situación de Osvaldo con sus exparejas, es este posteo de la psicóloga. Entonces, ya Nina se está dando cuenta el patrón de Osvaldo y cómo lo recite. Son hombres atractivos. No, no, pará. Igual los dos tienen ese patrón. Ella se agotó tanto tiempo. Bueno, seguramente, pero lo ven él. Pero el tema es, primero se tiene que querer ella. Cuando ella se empieza a querer, va a alejar este tipo de gente. No lo va a tener. A la gente empezó a querer y lo aleja. Pero está muy pendiente. Y no, si pones eso, es que harta que nos manden, nos sirve a nosotros como programa. Pero eso es mensaje como, ¿viste? Encriptado. Porque además después te dicen, ay, pero ¿de qué habla tal? Un sobrincito de azúcar. Un sobrincito de mensaje. A ver, ¿te quedás o no te quedás? ¿Les gusta la cámara o no les gusta? ¿Les gusta hablar de su vida privada o no les gusta? Decídense. Claro, es tóxico y se manejan así y está bien. Mientras les dure y sean felices. El tema es, evidentemente no la pasa bien. No, pero vos decís, vos mandás un mensaje encriptado de lo que fuere. Pero ellos, él anda suelto de cuerpo, vos te pensás que le importa. Sí, ni la fe. No le interesa. Pero Claudia y Dalma se lo dijeron. Sí. A ella no les gusta. A esta pareja nunca le apostaron, digamos, a esta relación. Respetaron, obviamente, porque hubo un punto donde la cosa iba en serio y el tipo estaba metido. Pero no, a ella me gusta. No, porque ya la ves venir. Lo ves venir a venir. Lo sabíamos todos. Con eso es nada, dura lo que dura, dura. Y con otro es nada. Ahí tenés que acompañar. Y sí, pero vos podés recomendar también a una hermana, le podés, Dalma. O a una hija. O a una hija. O a una hija. Cuando vos te metés porque querés ayudar a alguien. Tenés que acompañar. Con este o con esta, no, te quedás afuera. Y cuando te enamoras, cuando te enamoras es fuerte. Sí. ¿No? Sí, es muy difícil. Sí. Y después de la que sigo.